Música Yo estoy con los vergelitos, conmigo nos recreamos, ahora que estamos solitos Que dice esprieta nos vamos a cortar los vergelitos, ya que yo solo no corra Música Que un barandal de acero, que pasó al rey de Roma, y Dios era tu sincero Aprecio que te enamoramos, y hasta lo libertaría, de las negras que hay ahora Música Agua de las pilas nuevas, donde se requieren las flores Ya vienen tus amantes, ya vienen tus amores Aquí no se requitan, ya no pedí a favor Música Mi querida me mandó, a una ciudad muy lejana, me pagó el que le traje Música Una lechuga de maná, un cabello francés, y una flor americana Música 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 Dices que me vas a dar, que en la zona nunca la vasca No me las cortes muy bien, porque se me ve en la vaca No dejes la puerta abierta, porque se me ve en la vaca Música Y pues, aquí quedamos, margelitos Música Música